Hola mis niños, muy buenas tardes. El día de hoy, después de la actividad de medio ambiente, vamos por favor a realizar la clase de emprendimiento. La vamos a hacer muy cortica, entonces por favor vamos como siempre a prestar mucha atención y pues vamos a realizar la actividad para hoy. Listo, entonces pues el día de hoy vamos a ver los elementos de un plan. Entonces pues primero que todo quiero darles la bienvenida. Me alegra mucho que ya estén de nuevo, otra vez dispuestos a trabajar y estar muy juiciosos. Entonces vamos a recordar dos cositas. La primera pues que debemos escribir en nuestro cuaderno lo que se ve en clase y pues lo indicado por la docente. Listo, hijos. Y la segunda cosita vamos a tener en cuenta que el trabajo que nosotros realizamos cuando hacemos el trabajo por Classroom es autónomo. Quiere decir que es mi responsabilidad cumplir con él. La docente va a estar ahí conectada por el tablón para resolver las dudas y las inquietudes. Pero pues como yo estoy trabajando autónomamente, entonces es mi responsabilidad tanto hacer la actividad como colocar todo en el cuaderno. Listo, hijos. Entonces después de esas dos cositas también quiero recordarles algunas de las reglas. Tres reglas súper, súper importantes. Tener siempre nuestros materiales. En este caso en emprendimiento, el día de hoy no necesitamos materiales, pero pues estas reglas aplican tanto para dibujo como para emprendimiento. Hijos, por favor, siempre se les envía a la organización de la semana con el objetivo de que podamos comenzar la clase sin ningún problema, sin ningún contratiempo y sin perder pues obviamente tiempo preciado de la clase. Listo, listo. Llegar a tiempo a las clases. Siempre sea por emprendimiento de dibujo, llegar a la hora en punto. Ni antes ni después. Listo, hijos. Y por último, seguir las indicaciones. Recuerden que por lo general siempre hacemos la explicación del tema. Lo último que hacemos es la actividad. Listo, hijo. Listo, hijos. Después de este recorderis, entonces vamos a pasar al tema del día de hoy. Como les decía, son los elementos de un plan. Entonces, nosotros vamos a hablar principalmente y obviamente enfocados al plan en emprendimiento. Entonces, vamos a hablar más que todo es como de un plan comercial. Listo, entonces resulta que estos elementos que vemos acá, este listado, son los principales elementos del plan comercial. Entonces, vamos a colocar en nuestro cuaderno tal cual como lo estamos viendo en este momento en la pantalla. Sí, pero la profe va a explicarles cada uno. Entonces, nosotros vemos que esos elementos pues se deben tener en cuenta al momento de crear un plan comercial. Entonces, ¿a qué se refiere con los objetivos? Son las metas establecidas para pues poderlas obviamente cumplir. Entonces, estos objetivos tienen que tener un tiempo determinado y nos tienen que ayudar para saber qué hacer y cuándo se debe hacer y quiénes son los responsables. ¿Listo? Cuando hablamos de un análisis de mercado, por ejemplo, quiere decir que nosotros tenemos que respondernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación de nuestro producto o de nuestro servicio? ¿Quién es nuestra competencia? ¿Quién es nuestro público objetivo o a quién le vamos a vender ese producto o ese servicio? Y todas esas preguntas no las podemos dejar de hacernos porque para esto necesitamos crear un plan comercial. Entonces, nosotros primero tenemos que identificar todas esas cositas para poder tener la cantidad de información de acuerdo al mercado que vamos a entrar a trabajar. ¿Listo? La siguiente es la descripción de productos y servicios. Entonces, ¿qué producto estamos ofreciendo? ¿Cuál es la necesidad que nosotros estamos cubriendo? Entonces, tenemos que conocer también absolutamente todas esas características de nuestro producto o nuestro servicio y sus funciones. Y de esa manera podemos destacar todas las características reconociendo pues qué beneficios tienen y pues el aporte del que va a tener a quien los compre. ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que saber qué estamos vendiendo. El plan de marketing. Entonces, ¿cómo conocen nuestros productos, nuestros clientes? ¿Qué estrategias estamos utilizando? ¿Cierto? Entonces, ese plan de marketing contiene todos los detalles, ¿sí? De todas las acciones que nosotros debemos llevar a cabo para promocionar ese producto o ese servicio. ¿Listo? Y las finanzas y proyecciones, entonces, ese elemento es muy importante porque nos brinda la información sobre cómo está en cuanto a la parte financiera, o sea, la parte de la platica, la empresa, los costos, ¿sí? Cómo se vamos, si vamos a ganar pues a corto o a largo plazo, quiere decir ya o en un tiempo. ¿Listo? Y por último, el seguimiento y control. Entonces, no es, no es tanto como un elemento, sino ya es el resultado de todo lo anterior que yo les acabo de decir. Entonces, tiene que ver con todo, con todo lo anterior porque se trata de, como tal, controlar ese plan, ¿sí? Que se respete y se vaya cumpliendo pues todos los objetivos que ahí se establecieron. Entonces, por eso se nombra el seguimiento y el control. ¿Listo, hijos? Entonces, después de haber escuchado muy atentos la explicación, vamos con la siguiente parte que es la actividad. Entonces, la actividad está muy sencilla, está muy chévere porque a ustedes les encanta WorldWall. Entonces, miren, vamos a desarrollar un anagrama. ¿Qué es un anagrama? Quiere decir que yo les voy a dar una frasecita con lo que yo les acabo de explicar. ¿Listo? Y ustedes van a ordenar las letras o las palabras para encontrar una frase. ¿Listo? No se va a repetir la actividad esta vez. Solamente vamos a tener una oportunidad. ¿Listo, hijos? Entonces, como sé que la frase me quedó bien armada porque les va a aparecer en colorcitos la palabra. ¿Listo? Entonces, ya después, después de la actividad vamos a hablar de la evidencia. Entonces, el día de hoy, 19 de octubre, no vamos a enviar evidencia porque la evidencia va a ser nuestro WorldWall. ¿Listo, hijos? Entonces, manos a la obra. Un abrazo. Dios los bendiga. Nos veremos el jueves en dibujo.